Hola, Top Model Latina, soy Julieta Riveros de Argentina. Hoy les voy a contar un poco sobre mi carrera y sobre mi persona, así que muy contenta de poder hablar un ratito con ustedes. Yo soy de Argentina, de Córdoba, que es una provincia que está al centro del país. Mi ciudad se llama Villa María, vivo con mi papá, mi mamá y mi hermana, que es más chica, tiene 18 años. Y nada, viví siempre acá en esta ciudad, fui al colegio acá. Y después me mudé a Buenos Aires, que es la capital de Argentina, para trabajar como modelo allá. Y estoy viviendo en diferentes países estos últimos años, viajando un poco. Desde que soy chiquita, siempre fui muy alta, siempre fui la más alta del grado y así. Y siempre me decían, ay, qué altura, tenés que ser modelo, tenés que ser modelo. Y yo al principio no quería saber nada, no me gustaba, no entendía. Hay una anécdota que yo tenía 5 años más o menos, y le pregunto a mi mamá, ¿por qué todo el mundo me dice que tengo que ser modelo si yo quiero ser taxista? No sé por qué. Y de a poquito fui interesándome un poco más en el tema. A los 13 mandé fotos por primera vez a una agencia de Buenos Aires y ahí me eligieron como finalista para el Supermodel of the World, que era en ese momento con la agencia Ford Models de Nueva York, justamente. Y, bueno, me seleccionaron como finalista en Argentina a los 13 años. Y ahí empecé de a poquito a hacer fotos, estuve en ese concurso, y a hacer un par de desfiles, hice desfiles en la televisión de Argentina, empecé a trabajar con marcas de allá de Buenos Aires. Al principio viajaba con mi familia siempre, obvio, acompañándome porque era súper chica. Y así fui empezando de a poquito y me fue gustando cada vez más, obvio. Pero al principio de chiquita no me gustaba. Cuando tenía 13, 14, 15, era realmente un hobby para mí. O sea, me lo tomaba como un juego de alguna manera, que sí, me sacaban fotos, me producían, me desfilaban en la televisión. Pero no tenía la madurez necesaria todavía como para tomarlo como un trabajo serio. Y ya cuando en un momento dejé de trabajar, de viajar a Buenos Aires, más o menos a los 17 y 16, y cuando terminé el secundario a los 17, dije, bueno, me dedico a esto full time, o elijo otra cosa para hacer. Y no, claramente sí, decidí trabajar como modelo. Pero ahí, yo creo que más o menos a los 17, 18, yo me di cuenta que, bueno, era un trabajo y que me quería dedicar a esto el resto de mi vida. Bueno, un día normal, lo que me gusta de mi carrera es que no es rutinario, o sea, todos los días son diferentes porque, bueno, los trabajos van variando, desfiles, fotos, diferentes horarios, diferentes lugares. No es que es algo fijo, de todos los días en el mismo lugar, a la misma hora. Y eso me gusta mucho porque vas conociendo gente, distintos lugares. Pero generalmente sí, me levanto temprano, no me gusta dormir hasta tarde, trabaje o no trabaje ese día, siempre me levanto temprano, alrededor de las 8 y media, 9. Desayuno, voy a trabajar, si tengo trabajo ese día. Depende del trabajo que tenga, el horario, me organizo para juntarme con mis amigas el resto del día, para hacer un poco de actividad física, para estudiar, estoy estudiando inglés e italiano, un poco de los dos. Así que lo voy organizando en base al trabajo. Gracias a mi trabajo estuve en Turquía, en Nueva York, en México, en España, en Myanmar, en Asia. Ahí estuve como Miss, no como modelo, pero bueno, son mundos muy parecidos. Y eso es lo que más me gusta, el poder viajar y conocer gente diferente y lugares distintos. Yo a los 17 ya me fui a vivir a Buenos Aires, sola, sin nada, sin nadie. Y eso fue una de las cosas más difíciles. Y en cuanto a la carrera, sí, quizás tenés que estar muy preparada para tantos no y tantas piedras que se te cruzan en el camino. Siempre es una carrera que generalmente tenés más no que sí. Y bueno, hay que aprender a vivir con eso y tratar de llevarlo y tomárselo no personal, digamos. No es algo personal contra tu persona, sino que quizás las agencias o las marcas están buscando un perfil diferente. No es nada que sea contra tuyo, digamos. A veces me pongo a pensar y no puedo creer. Yo tengo 22. Todos los países que conocí, todas las experiencias que viví, realmente sí, me hace muy feliz y no me arrepiento para nada haber elegido esta carrera. Y bueno, para todas las chicas que quieren trabajar como modelo en el futuro, yo creo que lo más importante es que tengan paciencia, que nunca dejen de luchar por sus sueños, que cada pasito chiquito que puedan ir dando es sumamente importante porque quizás somos muy impacientes los seres humanos y queremos como ya llegar a la meta lo más rápido posible y no siempre es así. Cada pasito chiquito que uno da te hace estar más cerca de a donde querés llegar y que es una carrera súper linda pero que, como decía recién, hay muchos no. Son más los no que sí, que te vas a cruzar con gente, agencias, clientes, marcas que te van a decir que no. Todas las chicas que quieren ser modelo seguro van a poder serlo porque por suerte ahora cambió un montón. Antes quizás el estereotipo era así, la altura súper alta o súper flaca y ahora hay un montón de marcas, un montón de perfiles, un montón de estilos y con las redes sociales y con todo seguro van a poder llegar a hacer lo que quieren ser. La verdad que muy contenta de haber podido hablar con ustedes y gracias, un beso muy grande para todos desde Argentina, desde Villa María, Córdoba. Así que gracias, un beso grande. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!